en la sesión número 53 del PLIOX lo último que hablamos fue que uno tiene que tener Zehirut, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era Zehirut? Tener cuidado, tener precaución para no cometer un acto que va en contra de las leyes de Agen. Hicimos una pregunta hipotética, si vendría Dios y te diría quiero que hagas esto o quiero que te abstengas de lo otro, lo harías ¿Le harías caso? Entonces todos respondieron sí, 100%. Entonces yo les dije bueno pues tenemos un libro que se llama la Torah, donde Hashem escribió cuál es su voluntad, qué quiere que hagas y qué quiere que no hagas. Y uno tiene la libertad de elegir, pero Hashem te pide escoge la vida, escoge lo bueno yo pongo frente a ti las dos cosas, escoge lo bueno de ahí decía el autor, uno debe de tratar siempre de tener cuidado, no te la rifes ah, seguro se puede, ah, no pasa nada ah, me dijo fulano que sí no, asegúrate de que lo que vas a hacer está correcto y abstente cuando tengas algún tipo de duda en ese aspecto. Vamos a continuar con el siguiente tema ¿Estamos de acuerdo? El siguiente tema es Zerizut ¿Qué es Zerizut? Rapidez, agilidad hacer las cosas de una manera como si quisieras hacerlas rápida normalmente cuando uno no quiere hacer algo va despacio, lento arrastra los pies un paso para adelante dos para atrás te entretienes en el camino no quieres llegar haces tiempo te invitan a una fiesta a la que no quieres ir pero tu mamá te dijo o vas o vas ya saben que eso a veces pasa y ni modo tienes que ir invitado a las nueve ¿a qué hora llegas? a las once ahí está el señor Isabel dice rápido a las once no tengo prisa para llegar y dejo el coche encendido afuera ya para nada más entrar una foto y salir le digo al valés vos rápido ni boleto me des ¿por qué? porque no quieres estar ahí cuando uno va a cumplir un precepto la pregunta es esa ¿cómo lo vamos a cumplir? vamos a ir rápido como si nos gusta con agilidad o vamos a hacer tiempo ¿conocen gente que llega tarde a Cneset? ¿sí conocen? ¿cuándo llegan tarde? ¿en las mañanas? ¿en las tardes? Shabbatot ¿fiestas? ¡siempre! ¡siempre! no importa si es domingo y no se trabaja o si es lunes y si se trabaja el lunes te va a decir es que chambié salí tarde y el domingo que no hubo trabajo es que me desperté tarde me quedé dormido y el viernes en la tarde es que no me alcanzó el día y cuando cambiaba el horario y Shabbat se hacía a las 8 de la noche tampoco le alcanzaba el día quiere decir que el problema radica en él no en las circunstancias tal vez no le das la importancia al rezo ese es el problema te falta te falta agilidad Moshe Rabbenu dice Rashid en la Torah siempre que subía a hablar con Dios siempre era de madrugada siempre de madrugada al igual que Abraham abinu madrugaba por la mañana cuando tuvo que sacrificar o a eso iba a su propio hijo hubiera pasado el día con él Dios le dijo agarra a tu hijo querido el único a Isaac y súbelo y sacrificalo ¿no? ¿estamos o no? ¿le dijo horario? no ¿qué podía haber hecho Abraham? tarde pasa el día con él vete a Chapultepec date una vuelta en las lanchas vas a los patos a los peces vas el día ve a comer y ya luego al final no vayasquén tempranito por la mañana ¿por qué? ¿por qué tempranito? porque le urgía cumplir con la voluntad de Dios ¿ustedes han ido alguna vez a una celebración de algún brit milah? sí ¿a qué hora es un brit milah? la gente no está la gente esa pregunta es durísima yo la estoy contando así como si nada pero es una pregunta muy fuerte ¿por qué? porque tú puedes ser un brit milah el octavo día empezando el día o puedes ser brit milah el octavo día acabando el día ¿sale igual? hace una semana y media dos leí una noticia en el periódico de Israel que decía el mohel tuvo que realizar el brit en el auto donde estaban los papás porque por el tráfico ya no llegaban si se metían al salón se acababa el octavo día y la mitad es el octavo entonces tuvo que salir el mohel a la calle y hacer el brit en el asiento de atrás ¿mandé? porque la mitad es el octavo día ah si no hiciste tienes obligación de hacerlo después pero la mitad original ah pero eso hay en todos lados eso tienes razón tú tú veo un brit milah normal es un hecho milagroso porque tienes personas alrededor todo el mundo así cero higiene no está esterilizado el lugar no es un quirófano una cirugía es un milagro todo salga bien siempre nada entonces ¿qué? pues un brit milah temprano o pues un brit milah tarde la pregunta es ¿dan lo mismo? no eso se debe hacer temprano serizim akdimim la mitzvot buenas tardes las personas que aman las mitzvot se apresuran a cumplirlas si no lo hacemos así puede haber razones puede haber factores o puede haber también un poco de apatía hacia la mitzvah hay familias por ejemplo que la mamá del padre o sea la abuelita del bebé dice yo quiero que lo hagas en la tarde para que vayan mis amigas o el papá pagó la fiesta y dice yo quiero en la tarde porque mis amigos van y te vas a meter en un problema de shalom bait con ellos ahí es una situación distinta ahí es una situación distinta pero si es una situación normal hay que hacer las cosas temprano yo siempre les pongo el mismo ejemplo pero es totalmente real si te ganas la lotería ibas a cobrar el premio te dicen a partir de las nueve de la mañana abrimos las oficinas ¿a qué hora irías? a las siete la verdad la verdad no no una buena cantidad una buena cantidad se gana trescientos millones de pesos en el melate ¿a qué hora va a ir a cobrar? a las seis madrugada ¿cómo? a las seis hace tres semanas creo que fue iba a haber una venta de boletos para un concierto seguro lo vieron en las noticias porque yo también lo vi ese muy bien iba a haber un concierto RBD vendieron boletos una chava estuvo ahí 48 horas en la fila fue la primera en formarse le dijeron vamos a vender los boletos el martes domingo en la mañana ya estaba ahí formada no están entendiendo ¿sí están entendiendo cómo fue o no? ¿tú viste la noticia? bueno también así es cuando se estrenan los años dos días antes ya estaba formada cuando llegó su turno de comprar le dijeron tu tarjeta no pasa es la segunda parte de la historia real real tu tarjeta no pasa se puso a llorar llorar como si hubiera fallecido alguien un señor de atrás se apiadó y se los pagó pero estuvo dos días ahí para unos boletos todo lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos toca cumplir una mitzvá ¿qué es? demuestra amor a las mitzvot derizut la jush albea la mitzvá motivo número uno que dice el pelayoet ¿por qué debes de hacerla rápido? ¿por qué rápido? yo acabo de decirles toda una serie de razones aquí dice otra razón ¿quién dice que la vas a poder cumplir después? motivo muy poderoso muy poderoso el motivo uno dice son las nueve de la mañana la hago a las seis de la tarde ¿quién dice que vas a estar a las seis de la tarde disponible? ¿quién tiene la vida asegurada para decir ya en unas horas más ¿quién dice que vas a estar aquí en unas horas más? nadie sabe nadie sabe y aunque estés vivo ¿quién dice que vas a poder? pueden pasar cosas uno no sabe nada cuando le toca y cuando no cada minuto y minuto que pasa pueden presentarse diferentes circunstancias que obstaculizan el cumplimiento de la Torah y de las misgot. Si uno realmente ama cumplir con la voluntad de Dios, Raúl Lejabebá me alfes dará bajeses. Tendrías que valorar el cumplimiento del precepto más que miles monedas de oro y de plata. Esto lo escuchamos y no nos hace sentir. Estamos muy lejos de ahí. La verdad. Estamos muy lejos de ahí. Si a ti te dijeran, ¿qué prefieres? ¿I a rezar Minha o ganar diez mil dólares? Los dos. No, no, ¿real? Oh, oh, ¿cuál agarras? Los diez mil. Los diez mil. Digo, Arbit, Selishí, digo. ¿Cuántas veces no te quedas en una junta o algo? No, 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 no. Cualquiera. Tengo que ser honesto. Claro. Libogo, Erkaesh, tu corazón tendría que estar encendido como el fuego de tanta devoción. Vejoces, alejad Minhaelef. Ven, Yeralo, es de Minha. Tendrías que tener miedo de un porcentaje, mil, de que se presente un obstáculo y no te la deberías jugar, como a esta tipa que estuvo dos días formada. Lo mismo. Dos días para oír a unos cantantes. Dos días. Por eso dicen los jajamín, cuando se te presenta la oportunidad de cumplir un precepto, no la dejes fermentar a la mitzvah. Así como la masa se fermenta y ya no te sirve para pesaj, las mitzvot también se fermentan, se pierden, al final ya no las pudiste cumplir. Vigeladas de Rizud, parte de esta mitzvah, de ser ágil, es siempre tener en cuenta los percances que pueden llegar a suceder. Vas a irte en la mañana y regresar en la noche en avión a la República Mexicana a ver a un cliente. ¿Te llevas tu tefilín, sí o no? Muy bien, dice Gaby, ¿para qué me lo llevo? Ya me lo puse en la mañana y regreso, ¿cuándo? En la noche. ¿Para qué me lo llevo? Eso, ahí es donde entra eso. Y si pasa algo, y si al final me tuve que quedar y no tengo tefilín, lo que sea, lo que sea, no sabe uno. Pues sí, ¿qué hace uno? Por eso dice acá, llévatelo, desde el principio, a pasear, llévatelo a pasear, según la de de Shemirá. De Parnassá. Eso, de Parnassá, para que todo sea, documentando en el mostrador, porque ya mis petacas se habían ido. Le dije al país, por favor, me hace el favor, te llevas tu tefilín, me lo entregas llegando, con mucho gusto, le guardo el petacá, y le llevamos. Vamos a ser una solución. Vamos a continuar. Depende si tienes cabeza o no. Por eso dije, tienes que conservar la calma, la objetividad, y al mismo tiempo, ser ágil. No hacer las cosas a lo loco. Este punto es importante. Cuando te dice aquí, la Torah y la Gemara y el Pele Yohetz, que uno tiene que ser ágil para cumplir las mitut, no significa que las tengas que cumplir sin pensar a lo loco. Eso se llama vehilut. Cuando uno por desesperación, por ansias, hace las cosas rápido, eso no es lo que pide la Torah. Tú tienes que hacer las cosas de una manera con calma, con pensamiento, objetividad, pero al mismo tiempo apresurarte a cumplirlas. Vas a llegar a la tefilá con rapidez, pero vas a llegar diez minutos antes de que empiecen. ¿Sí explico la diferencia? No vas a llegar tarde y rápido a hacerlo. David Amélez dijo en un pazuc en Tehilim, me apresuré y no me retrasé para cuidar tus mitut. ¿No es lo mismo dos veces? ¿Me apresuré? No. ¿Y no me retrasé? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Dice Gaby, no, y tiene razón, no es lo mismo. Me apresuré. Hay gente que la ves llegando al que me es corriendo. ¿Pero por qué? Porque ya lleva veinte minutos de retraso. No es lo que dice acá, a eso no se refiere. Uno tiene que ser ágil, pero siempre contando la preparación para la mitzvá. Sería lo ideal. Sigo al siguiente tema. Zibug. ¿Qué es Zibug? Pareja. Hay una mitzvá de ayudar a los hijos y a las hijas a contraer matrimonio. Uno debe de tratar de esforzarse, de ofrecer alguna dote importante también para ayudar, pero no es lo principal. Ahorita lo vamos a estudiar eso, que hay mucha gente que se confunde y se llega a cazar por dinero. Y eso no nada más no es bueno, es malo, como vamos a estudiar ahorita. Pero vamos a ver un poquito lo que dice la guemaraja. En Adabar Masur Videadam. No es tan fácil como si uno está en una tienda y dice quiero ese traje talla treinta y seis en color negro y te lo dan. Encontrar pareja no es así de fácil. A veces no se presenta la persona ideal, a veces se presentan personas que no convencen, a veces no lo quieren a uno, a veces uno no los quiere a ellos. No es tan fácil, pero lo que uno tiene que saber. En hoy a Jol de Mostravi de Naval Belial. Como ejemplo, cuando se vaya a casar tu hija, dice acá, no la vayas a entregar a una persona que no tiene temor a Dios. Gente baja, gente que se comporta mal. A veces dicen, ah, hay dinero, es buena familia. La gente ha hecho sinónimo entre buena familia es sinónimo de dinero. Y si no hay dinero, ya no es buena familia. Y eso no es verdad. Eso es un error. El Suján Aruj dice claramente, el código de ley es judío, que uno no tiene que ir detrás del dinero. Y te da consejos de con qué familias no casarte. Ahí dice el Suján Aruj, por ejemplo, aléjate de la gente conflictiva. Hay familias peleoneras, familias conflictivas. Dice, no te cases ahí. Es un mal lugar. Porque esa gente hace problemas. Puede ser que tenga mucho dinero, pero al final... Hay que ver, hay que tener mucho cuidado, porque normalmente uno viene con equipaje de su casa. ¿Sí me explico? A veces queremos decir, él no es como sus papás, ella no es como sus papás. Puede ser verdad. Puede no ser verdad. Habría que hacer un análisis muy exhaustivo para corroborar que realmente no tiene esa misma forma de ser. Abraham Abinu, si lo hubieran casado por la familia, no se hubiera casado nunca. ¿Por qué? Abraham Abinu. ¿Tú le hubieras dado a tu hija a Abraham Abinu? Claro, su papá era vendedor de ídolos. ¿Tú hubieras dado a tu hija a él? Abraham Abinu. Te dice, no, ahí está un chavo para tu hija. Se llama Abraham. Impresionante. Impresionante. Pero su papá tiene una tienda de... La mejor tienda. La mejor tienda. Eso, en correo mayor, la tienda era muy buena. La mejor tienda. Hubiera dicho que no. Y ahí hay que pensar al revés. Eso, hubiera sido un error descartarlo. Por eso digo, no hay reglas definidas, pero te dan una pauta para que sepas más o menos por dónde caminar. Si es una familia conflictiva, ten cuidado, porque es muy probable que él o ella también sean así. O que te hagan problemas el resto de tu vida. Uno de repente se va a casar y le dicen, no importa que la suegra sea así, el suegro sea así. No te casas con la familia. Sí te casas con la familia. O sea, sí te casas con la familia. Los vas a tener que ver. Vas a tener que ir a su casa en las fiestas. Vas a tener que ir a Shabatot. Te van a hablar a ver qué onda. O sea, ¿con quién vas a convivir durante 60 años? Entonces hay que tener cuidado. Lo que sí dice es, no cases a tus hijos con gente que no tiene buenas cualidades. Gente violenta, enojona, gente prepotente. No hay que buscar eso. ¡Alguien lejbeguedulon de vaquish amin nejasim! Tampoco vayas a buscar gente rica, porque creen que así le van a solucionar la vida. Ya la casamos y Baruj Hashem tienen dinero. Y crea uno que ya con eso se acabó todo. Y no es verdad. Afilun lo imtza el aish anitza nua umale. A veces quieres casar a tu hija y se presenta un muchacho que no tiene dinero, pero es recatado. Es bueno. Es íntegro. Bedere jtobim. Se comporta bien. ¿Qué debes de hacer? Son brillantes. Maorim harenalo. Cásala con él. Y Dios mandará a la verajá. No pienses que como no hay dinero ya no sirve. No es así. Y esto es muy común hoy en día. Parece que lo estoy leyendo para hoy. Lo escribió hace cientos de años. Es de hoy. Mamá es de hoy. Ahora le da consejos a los muchachos. Ya dijo de las hijas. Los muchachos. No busques solamente una muchacha con dinero. Busca otro tipo de cosas. Busca una muchacha que tenga cualidades buenas. Que te va a tratar bien. Con la que vas a ser feliz. Es mejor en la casa que haya pan seco y duro, pero con tranquilidad y armonía, que una casa con los mejores cortes de carne, pero llena de conflicto. Es lo que pasa cuando buscas la lana, pues es lo que vas a obtener. Todo lo demás no va a estar ahí. Con tranquilidad y armonía. Que una casa llena de lo mejor, pero con pleitos. Consejo para todos los muchachos. Bájate un escalón y cásate. ¿Qué significa eso? ¿Qué es que sí bájate un nivel? No llegues a pensar que tienes que encontrar perfección absoluta en todo. Porque tú no eres perfecto. Bájate un poquito, sé humilde y cásate. Es el consejo que le da. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ya está saliendo y le prometieron que le iban a dar X dinero y al final no se lo están dando? ¿Qué procede? Nada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si le prometieron al muchacho una gran fortuna? Humatayadam. Y de repente les fue mal y ya no le pueden dar. Espérate. O... O no le quieren dar. ¿Eh? ¿Van a ir a dar? No. Pero cuando él empezó a salir le dijeron, no te preocupes, vamos a poner tanto y tanto. Ya, salió. Ya cuando se está formalizando la cosa, no... Fíjate que no... ¿Qué? ¿Qué procede? Todo lo anterior que dijo, me siento por carácter, me sorprende bien. Lo mi penese y a que vas dibujo, o ya frideno. Si la muchacha es buena, y vale la pena, no pospongas el casamiento, ni vayas a anular la relación. Y a mi bachem, veitajlo. Confía en Dios al 100%. Dios es el que da de su mano amplia. Esto es increíble. Porque ¿cuántas veces vemos gente? Por dinero, ya, no se hacen las cosas. Y era un chiduc de oro. Era un chiduc de oro. Se le fue por dinero. ¿Mandé? Siguen, eso, es lo que dice acá. Ahora, encontrar a la pareja indicada, ¿es decreto divino o libre de albedrío? Es decreto divino. Tan difícil como la partida del mar. Desde que no, desde que va a nacer. Desde que se entiende. Entonces, ¿es divino? Sí. Todos dicen lo mismo. Las dos cosas. ¿Cómo va a ser la persona toda la vida? ¿Pero con quién se va a casar? ¿No dice Dios con quién se va uno a casar? Claro que sí. La Gemara, al principio del Tratado de Sotá, dice 40 días antes de que se forme el varón en el vientre materno, sale una voz y anuncia Bat Peloní, Le Peloní. La hija de fulano se va a casar con él. Ya está anunciado. 40 días antes. Pero luego, dice la Gemara, no entiendo nada, hay otras fuentes que dicen que es dificilísimo que se encuentre a la pareja indicada. Como la partida del mar, dicen por acá. Así se la Gemara. Entonces, o ya está destinado, o es difícil. Dice la Gemara, no es pregunta. Aquí trata Bezibug Rishón, y aquí trata Bezibug Shení. La primera pareja es destinada, decretada y anunciada. La segunda ya se complica un poquito más. Así se la Gemara. Sin embargo, el Rambam no está de acuerdo. El Rambam, Maimonides, dice, sí existe decreto de con quién te vas a casar. En la minoría de los casos, ¿oyeron? Sí existe, pero es la minoría. La mayoría de los casos es libre albedrío absoluto. Casarse es una mitzvá. ¿Te pueden obligar a cumplir una mitzvá? No, tú decides. Entonces, no te pueden obligar. No puede estar decretado que te vas a agarrar el ulabe en su coto. Es tu elección. ¿Qué dice el PL Yoet sobre eso? ¿Es decreto o es libre albedrío? Entonces, dice acá, a veces es decreto. Y del cielo le ponen a X pareja por cuestiones que nada más Dios conoce. Pero, lif amin, pero otras veces, Dios decretó que todo va a depender de uno mismo. ¿Y de qué va a depender? ¿Qué tiene uno mismo que hacer? La chamba. Tefilá. Depende de si rezas bien o no rezas bien. Si le pides a Dios que te ayude a encontrar a la persona indicada. Le fía a Ixtadlut de Ajaritzut. Y según cuánto te esfuerces y busques e intentes, Yasmín Ulot le van a presentar a su pareja ideal. ¿Cómo saber dónde está cada persona? Imposible saber. Tú siempre hay que hacerte filá. Y esfuerzo. Y que Dios le mande a todos, a sus parejas, Que puedan formar Batimne Manimbe Israel. Amén. Con Nahat Banibu Banó Laboratorio de Ibaraj. Amén. Salve a la luz. Salve a la luz.